Lo esencial es invisible a los ojos, pero a tus ojos, cuídalos con óptica cristalent, lentes de receta, multifocales, anteojos para sol, trabajamos con tarjetas de crédito y mutuales. Tengo mis ojos en ti, óptica cristalent, Rivadavia 168, teléfono 421 205, celular 3725 414275, a tus ojos, cuídalos con óptica cristalent.